y hola qué tal muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches bienvenidos a mi canal que es su canal y a mi casa que es su casa en estos momentos me encuentro en la parte detrás de mi casa lo que hice hoy este grabar aquí atrás el vídeo porque siempre estoy en el mismo sitio pues entonces hoy me vine para atrás para hacerlo diferente y se vea el verdor el sol y todo eso y no sea lo mismo de siempre verdad quiero decir que pues les doy la bienvenida para las personas que no me conocen mi nombre es Wendaliz y te invito a que te suscribas a mi canal si no pues no importa no importa estás viendo el mensaje que quiero dar si escuchan algún este ruidito o algo pues ustedes saben que tengo vecinos y pues hacen sus cosas y eso así que no tiene que haber ninguna clase de problemas bueno ya están viendo que la naturaleza es hermosa y bella me tuve que poner el sombrerito aquí para que porque el sol está dando no se crean el sol está dando y no puedo mirar al a la cámara pero ustedes van a ver verdad este el vídeo quería solamente decirles un pensamiento o sea algo que sale de mi corazón todos los días todos los días todos los días el día de madres todos los días no solamente el día de las madres una sola vez al año no es todos los días yo todos los días llamo a mi mamá todas las tardes siempre las 6 40 de la tarde yo siempre pues llamo a mi mamá porque porque necesito escucharla o cuando yo sé que ella se siente mal y eso pues yo la llamo por la mañana para preguntarle cómo ella se siente pero porque en el día antes pues ella pues me había dicho de que no se sentía bien etcétera etcétera pues entonces yo la llamo para saber cómo está ahí verdad en estos tiempos de madres hay muchas personas pues que sufre mucho lloran no tienen a sus mamás también en los días de padres es lo mismo pasa lo mismo en navidades días feriados días días especiales hay personas que se ponen mal pues mira yo por mi parte mi abuelita fue una persona bien importante en mi vida y si algunas veces yo siento que me hace falta esa viejita hablar con ella llamarla sometimes me da esa esa cosa ese sentimiento de de querer este hablar con ella pero lamentablemente ella ya no existe ella no está está en un lugar bien verdad está en un mejor lugar al principio yo no lo quería aceptar pero después en el tiempo cuando pasó el tiempo y eso pues lo acepté lo acepté porque no podía hacer más nada verdad yo me volví bien rebelde y todo cuando ya falleció pero que estamos hablando de las madres yo sé que mi mamá se siente sola verdad y por eso es que yo a ella la llamo todos los días porque uno nunca sabe si yo me voy primero verdad si yo me voy primero entonces me voy a me voy a quedar sin decirle las cosas que yo quería decirle a ella verdad entonces pues todo lo diablo con ella le digo que la amo que la necesito yo la necesito a mi mamá conmigo porque le voy a decir una cosa no importa la edad que tú tengas yo tengo 43 años para 44 y como quiera mi madre a mí me hace falta en cualquiera de las decisiones que yo tome yo necesito a mi mamá la necesito y necesito que esté a mi lado y todo eso y no puedo hacer nada porque ya vive allá en puerto rico yo vivo acá lo que estoy yo porque ella vende a la casa y se venga para los eeuu otra vez a vivir verdad como tiene negocios y esas cosas pues entonces ya se queda allá porque allá es donde verdad pero yo la necesito y vamos a demostrar todos los días que queremos a nuestras madres a nuestros padres a nuestros familiares a nuestros hermanos a nuestros abuelos tíos tías sobrinos primas primos tenemos que querer a nuestra familia tenemos que amar a nuestra familia no esperemos que sea ese día tan horrible que lamentablemente nosotros lo sentimos así pero a lo mejor como yo ellos no vuelven de allá de ese sitio ellos no vuelven así que ese sitio es completamente bello porque si ellos no vuelven es que por eso es que tiene que ser un sitio un lugar bello y precioso verdad pues por eso es que yo pues llamo todos los días a mi mamá para que no se quede nada entre nosotros porque como vuelvo y repito puede ser que me toque primero que a ella porque yo no estoy exenta a morir porque porque yo soy un ser humano y en cualquier momento me puede tocar ahora mismo yo estoy haciendo este vídeo y después que termine el vídeo que sabe o haciendo este vídeo caigo quien sabe pero uno tiene que pensar en verdad miren no tengan coraje con sus familiares ni con los demás ni con las demás personas no se queden con cosas malas por dentro siempre pidan perdón perdón para que no pasen unas situaciones después de lamentaciones y todas esas cosas no hay que hay que bregar en ese momento hay que demostrar a su familia a su madre a sus padres a su familiar el guardar por hay que demostrar que uno los ama que uno los quiere no es el momento no 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 por eso que yo siempre tengo comunicación con mis hijos con mi madre mis hermanos les mando muchos muchos mensajes les digo lo mucho que los quiero los amo y a mí a mi familia siempre tengo una buena comunicación y entonces si me voy me voy tranquila y serena no tenemos que esperar que sea este tiempo de madres y el mes que viene de padres para demostrar que nosotros amamos y queremos a nuestros papás y a nuestras mamás me entienden a nuestros hijos en los cumpleaños este la navidad santa claus reyes magos whatever no tenemos que demostrarle todos los días que nosotros los amamos nuestros esposos también tenemos que yo soy casada verdad pero algún día algún día uno nunca sabe verdad porque todavía pues tengo vida mientras hay vida y esperanza si me muero pues no hago nada pero eso no importa soy madre soy abuela y me encanta hacerlo lo que quería decirles era ese mensaje no esperemos que sea día de madre día de padre día de abuelo día de abuela no todos los días es día del amor todos los días no solamente en mayo el día los padres es en junio y diciembre santa claus enero los reyes magos febrero día del amor no no podemos esperar que sea esos días tenemos que demostrarlo todos los días todos los días todos los días y también ustedes muchas bendiciones y muchos besitos no quiero que este vídeo dure mucho quiero que dure poquito solamente quería decir algo a ellos me da tanta risa la gente cuando me ponen este me me hacen comentarios debajo de mi vídeo los vídeos que yo hago en una me dijeron que yo era horrible que yo no sé de maquillaje miren es verdad yo no sé de maquillaje yo no soy profesional pero lo que veo en youtube pues trato de practicarlo y lo estoy practicando poquito a poquito sobre suavecito lo voy practicando porque no soy no soy ahora mismo no estoy no estoy maquillada es más yo no necesito ni maquillaje porque ya mire 43 años mire sin arrugas sin líneas de expresión estoy mira chuchín que se puede pedir también me dijeron verdad porque yo me pongo el sombrerito me gusta el sombrerito si lo compres para ponérmelo you know so este uno me dijo no yo sé que a ti te gusta bad bonnie yo dije ay qué estúpido a mí me gusta bad bonnie obviamente claro las canciones y cómo se ve obviamente no me puede gustar como hombre porque es un muchachito joven puede ser hijo mío pero lo que él me quiso decir es que yo parecí un hombre eso es todo yo sé que a ti te gusta bad bonnie no estábamos hablando de bad bonnie pero me dijo eso se me dijo que yo parecía un hombre o parecía conejo no sé pero me dijo me tiró así en directa y ya lo cogí así pero como les digo me da risa también una señora qué quería saber el lipstick y yo no se lo escribí pero también lo quería este enseñar yo desde jovencita desde jovencita me ha gustado este color y este color yo siempre lo he usado toda mi vida hacía como cinco años que no veía ese color viajé a florida y lo encontré en dollar tree entonces vine aquí compré como 10 compré como 10 porque yo dije no este color tiene que estar conmigo siempre lo tengo aquí no sé si se vea ay dios mío no enfoca esta cuestión no enfoca pues acuérdense en que todo un teléfono un celular recuerden que yo soy una youtuber bien completamente pobre y así me quedaré porque yo no mis vídeos no son monetizados ok el c53 uno c c53 uno c bris y bris ok y me lo voy a untar porque la señora dijo que ella quedó muerta y yo también y yo también pega con mi piel es brillosa ok miren qué lindo bueno y por último quiero recargar algo algo perdón algo no algo me equivoqué me equivoqué pero no importa seguimos en el vídeo ya estamos terminando siempre voy a mencionar en mis vídeos puede ser que en un vídeo no pero siempre voy a estar en la causa de kevin fred que nos unamos todos como siempre he dicho vamos a unirnos como hermanos no vamos a estarnos tirando ni nada de eso mi red social no es para tirarle a nadie verdad porque yo no soy un artista yo no soy nada de eso simplemente yo soy una sangana que estoy aquí sentada hablando sobre ese asunto yo no tengo ninguna clase de evidencia de nada que quede claro qué bonito que quede claro no tengo ninguna clase de evidencia o sea que no puedo hacer una hipótesis sobre esto sobre esto que ha pasado pero eso sí me puedo unir a la causa de kevin fred que kevin fred y todas las personas que han muerto que han fallecido de la manera que ellos fallecieron verdad de la manera que kevin falleció se ha resuelto todos esos casos como siempre he dicho el caso del niño lorenzo no ha pasado nada el caso de de rolandito tampoco el de la muchacha que creo que hoy van a dar algo en la televisión sobre ese caso de yesenia creo que se llama la muchacha tampoco él dice que no la mató pero yo me uno a la causa de la terminación de la vida de kevin fred vamos a unirnos todo el mundo como pueblo vamos a querernos vamos a amarnos vamos a dar ese amor vamos a dar ese cariño a todas las personas que están en esta causa y más a los principales que son las familiares y las personas que ellos escogieron para que ayudaran para la causa que no voy a mencionar los nombres pero yo saben quiénes son y muchas bendiciones para ellos me uno a ellos y siempre voy a este por él mi hashtag justicia para kevin fred justicia para kevin fred nada yo no quería que este vídeo fuera tan largo pero lo fue muchas gracias por estar muchas bendiciones y espero que les haya gustado el contenido si te gustó suscríbete y si no pues no importa ya viste el vídeo y es con eso me basta y me sobra muchas gracias por estar y muchas bendiciones besitos bye se fue la fe ya ¡Gracias!